Pablo Lagallé presenta Voces de mi tierra Leyendas, poemas y cantares argentinos Dicen los tehuentes que en el principio de todos los tiempos No había nada, ni tierra, ni agua, ni cielo, ni nubes El único que existía era Koch Que iba a ser el creador del mundo Koch vivía solo dentro de la oscuridad Porque no había sol Y parece que al final se fue sintiendo cada vez más triste Y más triste porque estaba solo Y empezó a llorar y a llorar y a llorar Cada vez más, tanto lloró y tantas lágrimas soltó Y así fue como se formó el mar Que fue lo primero que hubo sobre la tierra Después Koch paró de llorar y suspiró Como suspira uno después de haber llorado mucho Suspiró y ese suspiro fue el primer viento que hubo en el mundo Y ese primer viento que era fuertísimo barrió la oscuridad Viento del sur, llévame a un lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!